de aquí todo el mundo me conoce como Benito, al principio cuando pusimos el local se llamaba Panadería Licef, que era el nombre de mi hija mayor y después lo cambiamos porque todo el mundo venía diciendo vámonle Benito, vámonle Benito, vámonle Benito por recomendaciones de ti. El nieto con lo que usted me contó tampoco salió la noche y la mañana, también tuvo otros trabajos, ¿nos puedes mencionar? Como Pastelería y Compañía de Policentro, Comida del Aire, Hotel Oro Verde, Hotel Ramada, Guayaquil Tennis Club, en todos esos lugares yo trabajé. ¿Usted cree que toda esa experiencia le ayudó a que su emprendimiento pueda surgir? Si, exactamente, porque yo cuando ya vine acá a poner mi negocio acá yo ya tenía harto conocimiento de lo que es la pastelería, entonces tuve bastantes cheques que trabajaron para que trabajábamos nosotros con ellos, como un che panameño, un alemán, un suizo, entonces se sabe, conoce a la gente, los che más que todo, los suizos como son exigentes, ellos siempre les gusta la perfección. Y cuando ellos decían la perfección a veces no les tocaba a ustedes, cumplir qué gramajes, qué exactos, temperaturas. Exactamente, eso, en esa parte ellos son muy estrictos, entonces ellos siempre, si te dan una receta, tu tienes que cumplirlo al pie de la letra, como te dicen ellos, porque si no, si te va a quedar algo, te sale un poco mal, va a pensar en el que tu no hiciste como él te dijo, entonces, siempre en eso hay que tener bastante, ser bastante prevenido. Y algunos resonantes hasta te botan el producto, si no queda como está. Si, hay gente que, como los suizos son jodidos, y si no te queda bien, no vale esa pendeja bota diciendo que no vale, que no lo cobran, entonces. También usted me contó que usted hizo su emprendimiento en esa época que las personas estaban migrando de Ecuador, y usted también quería. Exactamente, eso fue como le dije en el 98, cuando el bug era todo mundo se quería ir a España, todo mundo quería viajar a España, porque estaba trabajando allá, ofrecían trabajo, desde aquí mismo llegaban con contratos de trabajo, entonces también era mi idea de esa, de irme también para España y estuve haciendo todos mis trámites, inclusive ya cuando era el día de ir, no se dice vulgarmente, nos dieron patear, casi nos estafan a todos, pero por ahí, gracias a Dios, se recuperé algo de mi dinero que tenía depositado, y con ese poquito dinero que tenía, que me recuperé, porque me vine para acá a comenzar a ver, a emprender mi negocio. ¿Y le podría dar un consejo a esas personas que quieren emigrar? Aquí sí hay futuro de trabajo en Ecuador. Sí, aquí yo creo que el consejo que le podría dar es que uno tiene que siempre tener visión y intentar emprender algo que a uno le guste, que uno vaya a hacerlo con amor, que tenga paciencia, que tenga fe en Dios, que va a salir adelante y que en Ecuador hay futuro para salir adelante. También me dijo que usted comenzó con panes. ¿Cómo fue el principio del emprendimiento? Al principio del emprendimiento fue, no te digo, comenzamos a hacer solo panes, pancitos vendíamos, y se vendía bien el pan, o sea vendíamos, por eso le digo, yo ya cuando recién vine para acá, tenía un mes de vacaciones en mi trabajo, entonces en ese mes que yo tuve vacaciones me vine acá a probar, yo ya había venido a mirar cómo era el sistema por acá en la parte turística, entonces vi movimiento, entonces de ahí ya me gustó y como le digo, tuve un mes de vacaciones y en ese mes aproveché la oportunidad para venir a hacer panes acá. Y usted fue inteligente, usted no se gustó para poder emprender, sino usted tenía tu trabajo y vio cómo le iba. Exactamente, tenía un mes de vacaciones, en ese mes yo comencé a emprender mi negocio. ¿Para qué en la parte de la pandemia? ¿Fue duro? Oiga, sí, le cuento que en la parte de la pandemia, en los primeros tres meses de la pandemia, cuando todo el mundo nos hicieron asustar, los primeros 40 días fue terrible, o sea, prácticamente nosotros tuvimos tres meses cerrados, tres meses que no producimos nada totalmente cerrados, no podíamos hacer nada, porque no se había ni gente en las calles, o sea, no había cómo trabajar. Entonces fue bastante duro y después ya los tres meses ya, o sea, uno igualmente adquiere deudas, tiene deudas, entonces, como usted sabe, los bancos no esperan. ¿Y cómo hizo con ese sistema financiero? Tuve que, después de los tres meses, casi el cuarto mes tuve que ir al banco a refinanciar mi deuda, porque igualmente con la empresa eléctrica, porque, o sea, ni ellos no perdonan nada. Según el gobierno dicen que no iban a cobrar los meses de la pandemia, pero al final a uno le probaron más. Sí, las planillas se elevaron. Las planillas se elevaron a full. Entonces todo eso tuvimos que hacer con bienes de pago, con los bancos, con la empresa eléctrica. Bueno, por ahí, después de los tres meses comenzamos a hacer ya, a inventar las ventas a domicilio. Y, gracias a Dios, nos dieron resultados los primeros meses. Se movía mucha gente prácticamente encerrada en las casas. Entonces, comenzamos a hacer ya domicilio. Exactamente. Y, ¿para qué? Poco a poco nos fue pegando. Fuimos saliendo adelante. Y en la parte psicológica, como usted es empresario y también tiene colaboradores, ¿qué les dijo? ¿Cómo era...? Claro, con los chicos, muchos que trabajaban conmigo aquí igualmente. O sea, igual ellos estaban sin poder trabajar. Como nosotros no producíamos, ellos tampoco podían hacer nada. O sea, igualmente con ellos, como quieras ahí estábamos, hacíamos más que todo los... Cuando ya comenzamos más que todo hacer la entrega a domicilio, igual trabajábamos. Pero no es que abriamos las puertas locales, las dejábamos encerradas. Igual hacíamos trabajo dos días, tres días a la semana para ayudarles también a ellos. ¿Cuál es su siguiente paso de emprendedor? Ya tiene su propio local, me están diciendo que aquí. Y en Salinas, ¿cuál es el otro paso? Nosotros ahorita, en la actualidad, tenemos locales propios de nosotros, el de aquí y el que tenemos en Salinas. Son los dos locales que manejamos nosotros directamente. Los otros locales que hay son... Nosotros le vendemos los productos como distribución. Entonces, sí tenemos un poco inconveniente también en eso, porque... Ustedes saben que una persona que compra el producto, a veces ellos quieren vender hasta la última porción. Entonces, hay postres que se quedan muchos días. Y viene que va a resecarse, y el mismo aire frío lo reseca. Entonces, hay muchos clientes que se quedan, que no son los mismos productos. Y las mismas porciones. Tampoco a veces no son las mismas porciones, exactamente. ¿Y usted qué les dice a esas personas que les compran y asustan? Sí, he hablado con ellos. He hablado con ellos para que ellos traten de... O sea, mejoren la calidad del servicio. Y que los productos los traten de rotar. Que se que traten de sacarlo más rápido. Pero... A veces ellos me dicen, ¿pero qué puedo hacer si a veces no hay venta? Entonces... Entonces, les digo, pídame un poquito menos para que no tenga muchos potres. Pero es que hay gente que pide variedad. Si no ve variedad, tampoco te compra. También. Esa es su problemática aquí. Sí, exactamente. Es una problemática que tenemos con todos los... A mayoría de los distribuidores. ¿Y eso le ha bajado las ventas o todavía no confiamos? Eso... Bueno, en la pandemia eso... Prácticamente se viene abajo todo. Se viene a esas cadenas. Sí, exactamente. Pero ahorita ya nuevamente gracias a Dios estamos como que... Comenzando nuevamente a subir las ventas. ¿Cuál es lo que usted le caracteriza acá a su competencia? ¿Por qué tengo que venir acá a la entrada y no a una parte más cerca de mi zona? Hay muchos clientes que me dicen... Yo prefiero irme a la entrada porque yo sé que en la entrada hay más variedad. Hay productos frescos. Y en los otros locales no están los productos tan frescos. Por eso yo vine directamente a la entrada. Se dan sus paseos. Entonces, así me cuentan a los clientes que vienen acá. ¿Algo que no le he preguntado pero que quiera decirle a las personas que vayan a ver el video? Este que... O sea, una recomendación. Le puedo decir que mis productos son muy... Muy adecuados, conocidos con sus clientes. Toda la gente que lo prueba siempre me felicita porque son muy buenos los postres. Entonces, se los recomiendo a todos y que vengan acá a la comuna a la entrada. Que nos visiten y que conozcan la comuna también porque es un pueblito muy... Muy chévere, muy pintoresco. Muchos murales. Y estamos, como que se llama, reactivándolo turísticamente. ¿Lo conocen como Benito? ¿Pero les puede decir sus dos nombres y sus dos apellidos? ¿Pero por aquí? ¿Estamos de todo esto? De aquí todo el mundo me conoce como Benito. Al principio, cuando recién pusimos el local, se llamaba Panadería Lisette. Así que era el nombre de mi hija mayor. Y después lo cambiamos porque todo el mundo venía diciendo, vámonle Benito, vámonle Benito, vámonle Benito. Por recomendaciones de clientes mismos, me dijeron, ponle Benito. Los dulces de Benito. Y le pusimos los dulces de Benito. La marca fue puesta por los clientes. Los clientes mismos, sí. Exactamente. La marca fue puesta por los clientes. Y mi nombre es Benito Filemón Pincaibaque. Un gusto y gracias por su tiempo. Gracias también por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.